Este lunes el Banco Central entregó el informe de política monetaria y en conjunto con este también entregó el informe de estabilidad financiera. Este reporte lo elabora el Banco Central y lo da a conocer al mercado semestralmente y en él pone de manifiesto algunas de sus preocupaciones respecto del sistema financiero chileno. Si bien el Instituto Emisor destacó la solidez que tiene la banca nacional y sobre todo frente a la coyuntura externa, también dijo que Chile no está blindado. Y un factor en el que puso especial énfasis es en el sector inmobiliario, la situación de las compañías inmobiliarias que presentan un mayor endeudamiento al previo a la crisis subprime y también la exposición del endeudamiento a los hogares. Para analizar estos temas estamos con el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Mico. Alejandro, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Gracias a ti por la invitación. A ver, tenemos un banco central que mantiene, vámonos a la macro primero, mantiene la expectativa de crecimiento del país, al igual que el hipoma anterior, entre 4 y 5 por ciento, pero en el IEF hay dos elementos que llaman la atención. Primero pone una nota de cautela sobre el sector inmobiliario, porque dice que las inmobiliarias están con endeudamiento mayor al de antes de la crisis subprime y también llama la atención sobre la exposición de los hogares en los créditos de consumo y específicamente las tarjetas de crédito. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que el tema es, el tema del nivel de apalancamiento, estamos hablando tanto del nivel de las empresas inmobiliarias como de los hogares, es un tema que en estos días obviamente está en el radar de todo el mundo. Recordemos que la crisis subprime parte por eso, parte importante de la crisis que se está viviendo actualmente en España, en el sector bancario español se debe al tema de las inmobiliarias, donde tenemos que hubo un exceso de oferta de bienes raíces que en el momento de la crisis paró, hizo caer el precio de los bienes raíces, no se pudieron vender, hubo muchas hipotecas que tuvieron problemas y actualmente los bancos tienen sus activos. En hipotecas que nadie compra, o sea en casas que nadie compra. En casas que nadie compra. Por lo tanto, claramente hace bien el Banco Central estar mirando con mucho detalle qué está pasando en el sector inmobiliario en el caso chileno. Es bien sabido que en el último tiempo hemos tenido alzas en los precios de algunos sectores inmobiliarios. Los destaca el Banco Central, Santiago, Ñuñoa, Las Conde, La Reina, Itacura, que son las comunas del sector oriente con excepción de Santiago. Ahí está el tema de fondo, es decir, si este crecimiento, los precios que están teniendo los bienes inmobiliarios, realmente estamos en presencia de fundamentales que realmente la economía está creciendo, por lo tanto estos bienes raíces van subiendo su valor, tenemos una demanda interna bastante dinámica. Si es producto de eso no habría problema. Ahora el temor que puede haber es que estemos en presencia de una mini burbuja inmobiliaria en el caso chileno, lo cual te pone ciertas luces de alarma. Yo creo que todavía estamos en una primera etapa, simplemente el Banco Central está mirando, está creo dando una buena señal en términos de decir que yo estoy preocupado del valor de todos los activos y esto es un activo que es muy importante para la economía y lo ha demostrado que puede generar cierta inestabilidad en los mercados. Volviendo al caso español, el caso de Estados Unidos. Por lo tanto creo que estamos en una etapa donde el Banco Central está poniendo, ojo, estoy monitoreando esto. Por otro lado, también menciona el endeudamiento de los hogares. Y ahí yo creo que el Banco Central hace un punto referente más que de la preocupación del monto actual, es de quizás la falta de información que existe en el mercado. Y ahí creo que uno de los temas relevantes que lo menciona, especialmente su presidente, en el discurso hoy día en la en la Comisión de Hacienda del Senado, es decir, es importante tener mecanismos de información mejor hoy día en nuestro país. Y ahí menciona concretamente un proyecto de ley que es el tema de las deudas consolidadas, dando un aviso en términos de que ese proyecto no es solamente algo que se requiere para tener más competencia en el sector bancario y con las casas reales, sino que también para tener una mejor estabilidad financiera. Yo creo que ese es un punto importante, la señal que está dando el Banco Central de decir, debemos avanzar hacia mayor transparencia en el mercado financiero y hoy día hay un paso concreto a dar que es el tema de la ley. Sin embargo, también dice que, por ejemplo, los créditos a las personas han sido, están empezando a verse con condiciones más restrictivas porque los bancos están aumentando la percepción de riesgo y sobre todo por estos cambios regulatorios. Específicamente el Banco Central se estaba refiriendo ahí al Senac financiero, sin duda, que ahora está aumentando el nivel de costo en el fondo de los bancos de llegar a segmentos quizás más, de seguir bancarizando de cierta manera. Hay dos temas ahí que son, y que es un debate más largo decirlo. Por un lado, uno quiere proteger de los abusos a los consumidores, que sin duda han habido bastantes en el pasado reciente en Chile, pero también, ojo, hay que tener cuidado de no pasarse la mano y evitar la bancarización. Yo creo que hoy día la situación que está viviendo la banca, creo que principalmente viene por la percepción de que en la economía podemos haber algunos escenarios en los cuales la situación del empleo, por ejemplo, puede caer más rápidamente de lo que se piensa y eso hace que empiecen a mirar con más cautela el tema de hacer préstamo de consumo a los hogares que son principalmente asalariados y que pueden llegar en algún momento a tener algún problema si es que se desata una crisis o hay un final de la crisis europea más desordenado que le pegue a China. Finalmente que le pegue a Chile a través de los niveles de empleo. Yo creo que detrás de los bancos está principalmente eso. Desde el punto de vista del CERNAC financiero está bien, yo creo que de alguna forma los mecanismos que se han puesto sobre la mesa, mayor transparencia, mayor estandarización, al final del día también ayudan a tener cuentas de riesgo o un control del riesgo más acotado y más certero. Por lo tanto, creo que principalmente la banca, si es que hoy día está contrayéndose, es principalmente por la percepción de que la situación económica puede empoderar a futuro, puede aumentar el desempleo y eso hace que la tasa de morosidad de los créditos de consumo principalmente aumente. El Banco Central expone como el principal factor de riesgo para la economía chilena sin duda que la crisis europea. Recordemos que la Unión Europea es nuestro segundo socio comercial como ente. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de las líneas de financiamiento, por ejemplo, externas? ¿Eso también es un factor de riesgo por eso? Es un tema de riesgo y recordemos que hemos tenido dos episodios. El más fuerte, obviamente, para la crisis del 2008, cuando tenemos que se cae. Tenemos un gran problema en la banca en Europa. Recordemos que tuvimos un periodo de alguna semana casi, en el cual los bancos europeos, los grandes bancos de las plazas de Londres, no se prestaban entre ellos. Obviamente, eso cortó la liquidez en dólares al país, a Chile. Y ahí tuvimos varios bancos que en Chile tuvieron que recortar sus líneas de créditos en dólares a los exportadores. Eso pasó... El Banco Central y el Ministerio de Hacienda, en su momento, hicieron políticas para dar liquidez en dólares. El Banco Central haciendo swap de monedas y el Ministerio de Hacienda trayendo dólares que tenían afuera. En los fondos. En los fondos soberanos. Los trae a Chile, los deposita en un depósito a plazo en la banca nacional. Y eso genera liquidez en dólares al sistema. Chile, en este momento, tiene capacidad para dar liquidez en dólares ante una eventualidad. Esto pasó a comienzos de año, en un episodio que no tuvo grandes repercusiones, porque se dio rápidamente la liquidez, porque estaban los mecanismos para hacerlo. Y había cierto expertise y coordinación entre Hacienda y el Banco Central. Yo creo que el mayor tema es, obviamente, que si esto se alarga por un periodo más largo, el problema de liquidez puede ser más importante. Ahora, creo que el gran temor para Chile es, hoy día, que la crisis en Europa le pegue más a China y a todo hacia emergente. En cuyo caso, el precio del cobre... Con todo lo que implica. Y eso, yo creo que, realmente, todavía sigue siendo nuestro mayor problema. El contagio financiero puede haber algo, pero creo que va a ser menor en magnitud de que cualquier impacto negativo por el lado del comercio con los países asiáticos. Alejandro, ¿qué otro elemento del IEF te parece que sería interesante destacar? A ver, yo creo que el tema de la proyección de lo que se está haciendo en el mercado inmobiliario con los precios, por ejemplo. Recordemos que en Chile, te lo digo un poco con la experiencia propia, cuando trabajaba en el Banco Central, había muy poca información respecto al precio de un activo tan importante como son las viviendas. Que el Banco Central, hoy día, esté poniendo alarmas en precios de activos de vivienda en comunas, quiere decir, de alguna forma, que estamos teniendo un monitoreo mucho más... Exaustivo. Exaustivo. Lo cual da cierta tranquilidad en términos de que, de alguna forma, la crisis del 2008, que pasó en otras partes, ha dado ciertas lecciones a nuestros reguladores hoy día y eso se está viendo en esta mayor regulación y en mayor información. Ahora, ¿cuál es mi mayor, diría, el tema de la pequeña contracción que se está viendo en el crédito, en el crédito bancario? Hoy día, ¿qué está haciendo a los hogares? Mi temor es que esto, ¿cuánto de esto puede traspasar después a actividad económica realmente y tener un segundo semestre más flojo de lo que se espera? De hecho, si uno se... Que se haya mantenido el nivel de crecimiento para este año, habiendo tenido un primer trimestre mucho mejor del esperado, viviendo teniendo MSC, Masec, buenos también en el segundo trimestre, quiere decir de alguna forma que no es tan buena señal para lo que viene el próximo... No cantar victoria, entonces. No hay que cantar victoria, pero yo creo... Mire, la economía, como te menciono, estamos... Obviamente nadie nos está mindado, pero creo que estamos con la capacidad de reaccionar ante una crisis externa de afuera. El tema es cómo va a reaccionar el mercado interno, la demanda interna, cómo va a reaccionar el nivel de empleo, que hoy día hasta ahora se mantiene en una situación muy buena. Para cerrar, ¿sería el tema pendiente, entonces, está el país, de cierta manera, al debe con el tema de la información y de la información consolidada? Yo creo que ese es un tema, es el debe, yo creo que una de las cosas que tenemos que avanzar es mayor transparencia y hoy día hay un proyecto concreto en el Congreso que es consolidar una base de datos deudora para todo el sistema financiero chileno. Y eso te ayuda tanto a manejar mejor los riesgos, a generar más crédito y a tener un sistema financiero más estable. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Así dejamos esta entrevista, entonces, en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.